Entre el abandono, entre la traición, su corazón llega al máximo de su dolor Sin queja alguna, sin acusar a nadie, grita al cielo, en medio de su dolor Grita al Padre Dios, grita desesperadamente, grita así Dios mío, ¿por qué? ¿por qué me has abandonado? Entre la tristeza y la soledad, su gran bondad salva a toda la humanidad Sin condiciones, sin castigo alguno, grita al cielo, en medio de su dolor Grita al Padre Dios, grita desesperadamente, grita así Dios mío, ¿por qué? ¿por qué me has abandonado? Ante el desamparo, sufre su misión, dando razón a la nuestra justificación Por los pecados, entrega su vida, grita al cielo, en medio de su dolor Grita al Padre Dios, grita al Padre Dios, grita desesperadamente, grita así Dios mío, ¿por qué? ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué? ¿por qué me has abandonado?